La última sesión del Consejo Municipal no tuvo ninguna novedad en cuanto a accionar de los regidores. La sesión arrancó 15 minutos tarde. Las graderías estuvieron vacías. Únicamente llegaron miembros de las juntas de educación que debían ser juramentados. Como primera acción, el presidente David Araya realizó una oración por los nuevos regidores, con el fin de que estos cuatro años que se avecinan sean de mucho provecho y que el cantón avance en todos los campos posibles. Padre, te pedimos para que abra los cielos a partir de esta fecha a todas estas personas que habitan Pérez Celedón, a estas personas que están por asumir los destinos de este cantón, les des sabiduría, valentía, coraje para sacar adelante todos los proyectos y necesidades con los que cuenta esta municipalidad. Por supuesto, al alcalde electo y todos estos regidores que les des fortaleza para enfrentar esta nueva gestión que está por iniciar. Te agradecemos por todos estos años, el aprendizaje, los errores, los éxitos que se hayan tenido. Y te pedimos de verdad, Padre, que abril sea un mes en el que abras cielos, abras bendiciones para toda la población de Pérez Celedón. Amén. A la sesión, una vez más, no llegó la alcaldesa Vera Corrales. No lo hace desde el mes de enero y por eso los pocos vecinos se quedaron con las ganas una vez más de conocer el informe de la alcaldía. Quien sí llegó fue el alcalde electo Jeffrey Montoya, quien se hizo acompañar de sus vicealcaldes Magda Méndez y Rafael Ángel Valverde. El futuro alcalde dijo seguir siempre las sesiones municipales, pero no había tenido mucho tiempo de asistir a una. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en la última? Mira, bueno, no había tenido la oportunidad previamente de estar presente acá. Usualmente lo sigo vía televisiva o vía radio a través de los medios locales. Sin embargo, bueno, hoy tuvimos la oportunidad de estar presentes por acá y pues acompañando a los compañeros salientes de este consejo municipal y pues a pocos días de asumir la nueva administración municipal. ¿Cómo se siente Jeffrey Montoya? Ya pocas horas, ¿verdad? Ya de asumir. Con mucha ilusión, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, tal como lo ha hablado el pueblo. Yo creo que las circunstancias que hemos vivido durante estos años han sido difíciles y yo creo que a partir de eso, la ilusión y la expectativa que espera el pueblo a partir del próximo domingo, primero de mayo, pues es realmente comprometedora con respecto a los compañeros nuevos regidores, síndicos y pues por supuesto a la administración municipal y entonces con todas las ganas de asumir ese reto. La sesión no tuvo nada nuevo, tuvo los mismos puntos en agenda y como no podía ser diferente, tuvo los mismos problemas entre la regidora Kemli Jiménez y el presidente municipal David Araya. Ni siquiera en la última sesión del consejo se mantuvo con postura y los gritos se adueñaron de un complejo cultural cuya falta de personas hacía que el eco reprodujera aún más fuerte los vergonzosos gritos. Como siempre, las actas están totalmente parcializadas. Se acabó su tiempo, regidora. Gracias. Tiene minuto con 10 segundos en este momento. Vamos a ver, las reglas están dadas por un reglamento y deben ser iguales para todos. Son tres minutos para hablar, uno para justificar el voto negativo. Si no le gusta, lamentablemente, creo que hay programas de radio donde usted podría ir para que no la callen. Vamos a continuar con la sesión. Dice que hay informe de la alcaldía, sin embargo no está presente nuevamente la alcaldesa Vera Corrales Blanco. Regidora Jiménez, primer llamado de atención a guardar con postura. Cuenta con un minuto exactamente para dejar de gritar. Pésteme el cronómetro. De esta manera llegó a su fin un periodo de seis años. Hubo cosas buenas, pero en la mente de los generaleños retumbarán por muchos años este tipo de actos. ¡Sustituya a él! ¡Páganse sus tibia que vaya! ¡Páganme puja como a alguien con mucho pasión! ¡Páganse, por favor, vaya! ¡Lleguen a la policía! ¿Cuándo eran la viña, verdad? ¡Iresponsables! ¡Eso son ustedes! ¡Quieren el calentón! ¡Eso es rico! ¡Y toda la gente presenta como supone que autoridades existen en la noche del estado, lo que ustedes no ocurren! ¡Espíquenle al pueblo! ¡Las trajes que los han hecho! ¡Los! ¡Las bucas rejas! ¡Las trajes que los huertos! ¡Espíquenle al pueblo! ¡Las trajes que los huertos! ¡Listros huertos! ¡Espíquenle! ¡Ah, no, aquí también le dio! ¡¿Cómo es clave las modificaciones?! ¿Por qué no le dicen al pueblo realmente lo que han hecho? ¿Por qué no le dicen?